Alta Gracia, La Romana, El Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, El Ceibo, San Cristóbal, Monseñor Noel, San José de Ocoa, Atomayor, Asua, Peravia, Barahona, Sánchez Ramírez y La Vega. En amarillo continúa Duarte, Samaná, Monteplata, Puerto Plata, Espaillat, Santiago, San Juan, María Trinidad Sánchez, Verde, Santiago Rodríguez, Valverde, Independencia, Bauruco, Hermanas Virabal, Montecristi, Dajabón, Pedernales y Elías Piña. Le pedimos a la población no descuidarse, es un evento que va a empatar el país. La Oficina Nacional de Meteorología ubicó el centro de la tormenta Fred muy próximo a la isla Saona. Imágenes satelitales presentan un gran campo nuboso y fuertes lluvias en la Alta Gracia, Isla Saona y Boca de Yuma y otras localidades cercanas.